Música Los cedores envuelven a la finca Santa Clara en el caserío El Jorobado en La Paz Abrazados por el burmullo de la muerte y caminos rurales Llegamos a una escena macabra Donde el abogado de los muertos israel ticas junto a los hombres de azul retiraban la maleza Utilizaron corvos para hacerle cirugía a la tierra Y recuperar las osamentas de varias víctimas despachadas al más allá por los hijos del mal Al parecer pues hay ciertas personas desaparecidas que se encuentran en las riberas de estos ríos Con herramientas especiales ticas retiraba el espesor de la tierra Música Según fuentes oficiales estas almas fueron enterradas hace tres años Bajo los rayos del inclemente sol el trabajo arduo continuaba Y la situación es más complicada El terreno ha cambiado, el tipo de suelo, la vegetación Entonces los cuerpos tienen que estar bajo el monte y por capas grandes de suelo La finca Santa Clara se ha convertido en los últimos meses en el cementerio de las pandillas Lo desolado de la zona es el escenario perfecto para cometer este tipo de atrocidades A nosotros la ventaja que tenemos es que nos han dado resultados positivos todos los hallazgos que hemos hecho Y de esa manera hemos logrado encontrar una gran cantidad de restos humanos Por el momento las excavaciones continuarán Pues según el criminólogo existen varios cuerpos que piden su santa sepultura Flor Guerrero, Código 21 Música